Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Fallout 4 En el anterior vídeo Liberamos más o menos esto No, liberamos Luego lo adecen todos Para que venga la gente aquí a vivir Esto va a ser una colonia para la gente Nos mandó Este hombre a por cosillas Así, pusimos camas y tal Y nos dijeron que teníamos que ir a la joya verde Aquí, a ver Tenemos que ir A Diamond City, a ver dónde está Está bastante lejos Sí, aquí está Donde estábamos está Está bastante lejos Sí está lejos Pues Allá vamos Vamos a ir a Diamond City Sin muchas armas Hay que decirlo todo Dos gran cosas Tengo una escopetilla Esto lo tengo que cargar cada vez que lo saco O sea Sí Yo creo que sí 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 Ahora que O sea, mierda Y el rifle de Tuvo que no tengo balas Por favor con la pistola Tengo Tengo muy poquillas balas también Ya está Tengo más balas Si encontramos un arma mejor Cuerpo a cuerpo que tenemos También tendremos que tener algo Por si acaso Esto no me gusta Una porra sensible no teníamos Sí Sí, la tenemos La tenemos marcada Ah, vale Es esto Pues si alguno se pasa de listo Le doy con la porra Y Yo creo que lo ganamos todo Y hago la porra Vamos con esta Vamos Vamos a seguir el camino Me ha marcado la misión de Lo que nos mandó Preston Y no lo quiero hacer ahora mismo Quiero ir a la joya verde Esta no También me han mandado que construya Defensas a A Sante Pero no tengo nada para hacer defensas O sea Vamos a A seguir un poco para adelante A ver qué pasa El camino va a ser largo Porque Según he visto Está bastante lejos La verdad Aquí nos matamos Nuestro primer sanguinario Y salvamos a Preston De los bandidos Esto Si llenan los cuerpos aquí No Bueno, era para que Ahí Vamos a seguir Equivadas o algo Me dejé Yo creo que no hay cuerpos ya No era aquí, ¿no? O sí Era más adelante Yo creo Bueno No era allí Mira Aquí Aquí es donde salió el sanguinario De repente A ver Lo tenemos por aquí ¿Qué es esto? Vamos a A investigar un poco Vamos a A investigar un poco Vamos a Pues aquí Tendría su Su madriguera Que usa más rara ¿Qué pasa? Justo Lo que me está pasando Últimamente Que el mando me falla Una barbaridad Cuando tengo Vibrar O sea Cuando vibra Creo que lo voy a quitar ya Directamente Ya dentro de los juegos Vale Otro Vamos al mondio Hombre Hay que matar más Vamos por aquí Vale Ya no tiene nada Ah Por aquí Por aquí Hemos ido Eh Ahora No hemos entrado Vamos a abrir esto Ahí está Ya está Y pegamento Que no viene mal La iglesia ya pesa mucho Pues hostiala Si estaba esa Nunca cola dentro de eso Madre mía ¿Qué pasa? Que lo comprimen Bien Esa estaba escondida Pues nos podemos ir yendo Es que me da Como para seguir por aquí Pero Lo mismo aquí No hay nada ya Vamos a seguir un poquito A ver Ese está vivo ¿Eh? ¿Ha visto? No ha visto Esa me ha traído Bien Bien Vamos para aquí Aquí ya salimos ¿Tendremos que cargar eso? Es un poco grande A ver Eh Eh No te arribes mucho Te va a hacer daño Vale ¿Qué es esto? Saqueador Bueno No está mal Tiene la mano Y es que Esto por venderlo está bien Yo no lo suelo usar A ver Puedo subirme Aquí Luego aquí Ahí está Joder con el jet Este se le daba bien ¿Eh? Nada Pues solo hay un alijo De drogas Aquí Pues nos podemos ir yendo Ah bueno Aquí hay algo más Muchísima droga Este tío estaba petado de droga Joder Joder Y esto ya es otra cosa Chavales A ver Esto para protegernos No nos viene nada mal Y Esta tampoco nos viene mal Y esta tampoco Vamos a ver Vamos a ver si nos podemos poner algo Y ¿Qué nos ha dado? Era esta Una automática Vamos a poner aquí por si acaso Eh Que se me va El rifle este Tenemos ¿Qué balas? Tenemos ¿Dónde lo pone las balas? No me lo dice Bueno También tenemos el rifle ese Vamos a quitar el mosquetón Que yo es que no lo uso O sea Esta la que nos ha dado Esta la vamos a poner aquí Y vamos a ponernos Un poquito de Armadura Vamos a ir un poco feos Pero es que no va a venir muy bien A ver ¿Cómo vamos? Tú fíjate Con todos los hierros ahí Al empezar Lo que nos den Macho Tenemos que Coleccionar chapas ahí Para conseguir más armas Armaduras Y todo eso Y matar a jefes finales Que te dan más Más cocina Bueno Esto era La verdad Que yo creo He jugado un par de veces Este juego Yo creo que ahí Nunca he entrado Nunca Y sale voy Esto es cachondeo Esto es un cachondeo O sea Entrabas aquí Y se supone que te protegía De la radiación y eso Y siempre ves cadáveres Aquí metidos Vámonos Ah mira Era aquí Hostias Sigo los cadáveres Por aquí Mira Munición La escopeta No la quiero Nada Aquí ya no hay cadáveres Solo eran estos No Aquí hicimos una buena Escabichina Ya voy a dar almacén ¿Cómo voy a dar almacén? ¿Quién almacén? Pero que se Pero ¿Y dónde sale este Minusmen? Será antes de llegar yo Porque yo no recuerdo Que cayó alguien de los Minusmen O ha respawneado Es que no lo sé Pues Aquí puede haber algo Interesante Porque aquí estaban puestos Los seguidores Se supone que tiene que haber algo Porque tengo una llave de algo Más droga seguro Sí Bueno Justa la droga Esto es más Exploradas como Un buen ¿No? Era Desierto Este Antes en el En el New Vegas Era El desierto De Mojama O algo eso Mojame O algo eso Era un De señor Lagayas Fija Tal Pues No sé Si dónde era No puede ser Vamos a seguir Voy yo para adelante A ver Aún no he vivido De estos Aquí no Uno que se pueda entrar Tiene que ser Aquí ¿Puede ser? Tú Vamos a entrar Hombre Necesitamos mejores armas Y mejores armaduras Está rarísimo Esto se lo dio bien Antes de morir Un purito Una cerveza Y ahora Patas arriba Una cámara Unos puritos también Esto es para enseñar Cómo Ah mira 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 Hostia Esta va a ser difícil De primeras Mira Ahí Ah bien Hostia Bien Bien Ligo sin entregar Bueno Eh Que nos quedamos Los rayos Pues nada Un pegamento También El pegamento Lo voy muy bien Muy bien Para crear armas Y todo eso Crear armas Vamos Mejorarlas Crear no creas Vale Nos podemos ir Esto es Ponerse donde puede ser La llave esa Que a los tiempos De caer la macho Vamos hombre Voy a entrar aquí Voy a probar aquí Y ya si no Y ya si no Vamos a ir De hecho ya Creo que eso es un Elijo Bien A ver Quita Almóndiga Nada Pues Casi nos podemos ir Podemos subir Vámonos Vale Este está abierto Voy a probar un momentino Aquí Ah mira Bueno curación Siempre viene muy bien O sea Tener estimulantes Es lo mejor Que podemos tener Estas cuáles son Estas las tenemos Creo que ese Le tenemos también Unas balitas Que tampoco viene mal Y No creo que Experto Madre mía Luego en esas Tampoco hay nada Voy a ir a creer Que Que hay Gran cosa He abierto muchas De esas Y tampoco me he llevado Gran cosa Vámonos Aquí ya está todo vendido La iglesia Pero ahí no vamos a entrar ya Si no nos tiramos aquí en Mil años Vámonos Eh mira Tenemos un comerciante allí De caravana Pues vamos a guardar aquí Por si acaso Antes de seguir Esta es la que va también A ir a A nuestro A nuestra casa Va mucho Vamos a preguntarla Cómo voy a llegar A Diamond City ¿Dónde está eso? ¿Cómo llegar? Típico Sigue hasta que veas El perfil de la ciudad Y cruza el río Perfil de la ciudad Encontrarás La gran joya verde Dentro de los límites De la ciudad Ajá A ver A ver ¿Podemos comerciar? ¿Has vuelto? ¿Hora de hacer negocios? Sí hombre ¿Por qué no? Pues voy a echar un vistazo Sí, sí Tómate ¿Qué pasa? Eh Vale, vale Ella da Mira cómo da ella A ver Sí, sí Vamos a ver Vamos a vender Nosotros cosas Que no vamos a necesitar La garreta esta A poco la voy a querer El mosquete Me la voy a dejar Por ahora Porque cuando Me falte munición Pues ese Voy a tener Este Yo qué sé Hay también armas Que si les quitas Las piezas Te van a servir Para otros armas Así que vamos a dejarla Esto Está dañado Así que vamos a vender Aquí vamos a vender Bastantes cosas La carne Me la quiero para nada Fuera La droga Prácticamente Vamos a venderla toda Por ahora No voy a necesitar Vamos a dejarnos La radiación Para ir A un sitio Me la voy a dejar toda Libre sin entregar Cigarrillos Esto me dan pasta No tenemos mucho Bueno se han ido Fuera Que pesa un montón Y por ahora Tenemos dinero Vamos a ver Lo que tiene ella De pistolas O algo Ya tenemos Mal armas Muy malas Y para protegernos Muy malo Y muy caro Nada Hasta luego Vamos a guardar Por si acaso A ver La compró El Truby No tenemos la culpa De que esté tan colgado Venga No me obligues A que vaya a cargarme Vuestro puesto comercial Tranquilízate Muchachito del refugio Esto no va contigo ¿Y por qué me llama? Bajar las armas Bueno, bueno Bueno, bueno Sí, sí Hostia, eh ¿Exigimos dinero? Vamos a probar Y si no Cargamos No quiero matar No Vamos a cargar Es que Cuando tienes poco Poco diálogo Como se dice Pues no haces esas cosas O sea Cuando Por eso Exigí tanto En el primero Del carisma Eh Quieto Eso Lo de bajar Lo de bajar las armas Vamos a decírselo Vamos a bajarla Pero macho ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Puedo? A ver Si no me acuerdo mal Estos tíos Para salvar a aquellos Tengo que matar a estos Creo Bajar las armas Si no Si no lo mato Así de acuerdo Hola Toma por culo Eh Eh Bien Pero a ver Que me Que me he perdido yo Con Vamos a ver Teniendo yo más vida Que él Me hace así Pidisplas y nada ¿Cómo es esto? Vamos hombre Pesados Uy Tal cual Yo no quiero ayudar A esta gente Uy Muerto Ah no Ahí Ahí está Vale Ya está Dios Cuánta sangre Y el drogadicto Este ¿Mondiga ha encontrado algo? Espérate un poquito ¿Mondiga? ¿Qué es esto? Ya Pero vamos a ver ¿Por qué me encuentro ahora? Estas mierdas de armas Por Dios La chupa está guapísima Hay que decirlo todo Me la voy a llevar Pero si es una tía Pobre cilla Estas las chupas Son De cojones ¿Cuánto valen las chupas? Bueno Y esto También me lo voy a llevar Y esto Devolveré este De mierda Vamos a vestir como ellos Un poco rebeldes Vamos a ponernos La Hay el cuero de caer Ter ahí Todo guapa A ver Cómo nos queda Bueno Hay un poco rebeldes Hola Por lo menos Tenemos una tienda aquí ¿Sabes? Me gustaría Mira Está guapo Lo que pasa es que Tenemos un peto muy malo Vamos a ver ¿Necesitas algo para el camino? Sí Vamos a ver Un poco de todo Vamos a ver Controlladora Tal Si se la vendemos una Eh Que se me va Un rifle tal Vale Vale Le hemos dicho que la dejaba Vamos a ver Si nos sobra algo El peto Le dejamos por ahora Y esto nos da radiación Vamos a ver Que tiene ella Uff Un subfusil No venía nada mal A ver Una espada Ay 2000 euros La espada Consilenciador También me gusta Pero El subfusil La verdad Que me la voy a comprar Un poquito de chapas Ahí Pero bueno No tengo un arma tan buena Como esa Por ahora Pues me la he comprado Y le voy a poner Favoritos Ahora abajo Pero no tenemos balas Hostia puta Va Pues vamos a Llevar por ahora La pistola Y luego ya vemos Hemos ayudado A esta Buena gente Y seguimos En nuestro camino Nos ha fallado El Lo que digo El Hablar con ellos Para que se fueran O algo Como me he equivocado También al último Tampoco vamos a Andar guardando Pero A la primera Me ha acertado Y luego de pedir dinero Ya me he pasado ahí Estando lo primero Pues Un juego de Naranja nunca Lo vamos a conseguir Estando lo primero Yo creo Saqueadores Es demasiado difícil Maestro Madre mía Por ahora No vamos a entrar En saqueadores Y eso Pues si no No avanzamos Es que este juego Es inmenso Macho Puedes andar 50 50 Kilómetros Así Te encuentras Mil cosas Y haces 50 vídeos Y no has avanzado Nada en la historia Es lo malo De este juego Para grabar Lo que vamos a basarnos En lo que encontremos Y seguir la historia Las fracciones Los DLCs También Que tengo por aquí Y ya cuando me pase Y ya cuando me pase el juego Por lo mejor Pongo unos Mock De estos nuevos Y tal Eso nunca lo he probado Me pasa el juego Sin Bueno Me va a ser el juego Normal Luego ya Lo probé con los DLCs Que eso si que no lo he probado Prácticamente Eso ves Uy Que cubo ¿Qué pasa? ¿Que tú no das a nada O qué? Ahí está Esa es mi almohadilla Fíjate todo lo que hemos encontrado Ahora Ahí yo no sé ni lo que hay Mejor ni Voy a ver Me voy a asomar un poquín Si veo supermutantes O algo Me piro Porque si no También Yo creo que los Supermutantes Nos destrozan ahora mismo Con el nivel que tenemos Oh bueno Y es verdad Hablando de niveles Vamos a darle A las cerraduras Que no estamos abrando nada Abriendo nada Experto Ahora no Ah no No puedo A ver que tenemos por aquí Mejor es Mejor están Inteligencia Pues podemos Un poco de resistencia ¿No? A resolver daño No nos viene mal Aquí no podemos ir Qué enemigos Hemos encontrado Mira Esta es una fracción Se llama La hermandad del acero Pero por ahora No vamos a ir a ella Además Esa fracción A mí Personalmente Es la peor de todas Solo piensan En su propio interés Ya iremos A verlos Munición Aquí No sé por qué Ah claro Que aquí Le han puesto militar O algo por el estilo Me cuesta Creer Que aquí Le haya pasado Nada Y se le haya llevado Sinceramente Munición aquí Golosa Estamos avanzando A ver por dónde vamos ya Hemos avanzado Hemos avanzado Una barbaridad Venga vamos A ver si llegamos A Diamond City Pasamos ese puente O no hace falta No Ese puente Tiene que pasar Vale La puta La mina Que susto Me ha pegado Macho Ahí está la hermandad Cómo se pega Pues no voy a ir Hombre Os apañáis Macho Esas suelen ser Víctoras de la hermandad Siempre De láser Nosotros vamos A Diamond City No nos movemos De nuestro Camino Raro también Que no nos hemos encontrado A nadie Todavía Tenía que hablar Está muerto ese Vale Que se vale pasta Uno Necesarias ahora Las horquillas Ese sí que es el puente Que tenemos que pasar Ahora Sí que nos Tienen que hacer Nos tienen que dar Radiación en el agua Ahora mismo Así que nos vamos a A pasar por el agua Vamos a intentar No caernos también Vale Esto es un barco Que es cojonudo eso Aquí hay Saqueadores Vale Hemos pasado Vamos a guardar Por si acaso No vamos a Hacer una vez Ese camino tan largo Hay gente Hay gente que le encanta Jugar a A supervivencia A mi me parece A ver Este juego No es muy difícil Hay que decirlo todo Pero es que a mi no me gusta Ir tan jodido Tío O sea Para guardar De verdad Tienes que hacer Una puta barbaridad Porque te tienes que ir A una cama A ver si hay camas Por ahí Dormir Comer Porque si no Te mueres de hambre A ver Está muy bien En el modo Supervivencia Y todo lo que quieras Pero bueno Yo me gusta ver Las historias Y tal Ahora se están pegando Eh Eh Hostia puta Pues vas a morir Macho Vale Hostia Que ese Me revienta Ahora mismo Estoy aquí Gastando balas Como un bobo Que si son duros De nada Hombre Estos bichos Macho Son duros Muy duros Que susto Me ha pegado Pensaba que era una puta trampa Son muy duros estos tíos Vamos a ver Que tiene este Automática Nada Estoy un poco Harto de estas armas De mierda A ver si me encuentro Un arma Un poco más moderna ¿No? Uy Que coloso es esto El silenciador Lo cogemos Esto tiene daño Vamos a cogerla También Vamos a tener cuidado También con Con el espacio Porque el ojo El espacio es muy limitado Luego A ver si nos hacemos daño No Vale El ojo Pues vamos Pues vamos a Diamond City Que vamos a llegar En cero coma Droga Estos son radios Estos son radios Aquí estamos Es para hoy Macha ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres? Sígueme la corriente ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra a todos estos unidos? Jesús, está bien. No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel. Tú primero. No esperaba otra cosa. No lo está esperando. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. ¿Esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? Buena corte, ¿no? ¿Cómo es el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. ¿De qué periódico estás hablando? Nosotros no sabemos nada. Vaya hostia, ¿no? ¿Estás con nosotros o no? Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, 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 no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz, un lugar ideal para venir. Gastar el dinero, sentar la cabeza. No permitas que esta difamadora te diga lo contrario, ¿entendido? ¿Y por qué discutís vosotros dos? ¿Tú qué crees? Si publicas mentiras, todo es felicidad. Pero si publicas la verdad... Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Da igual, ¿qué sitio es este? ¿Cómo? Este es el lugar más seguro de la Commonwealth. Cuenta con la comunidad más potente y los estándares de vida más altos. Tenemos tiendas, médicos, escuelas, electricidad, agua corriente y el muro, como nuestro santo protector. No me cabe duda de que pronto sabrás más del muro. Pero estábamos hablando... O sea, se ha bugueado. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Solo estoy buscando algo. Oh, ¿y qué es lo que buscas? Eso es asunto mío. Bueno, hagas lo que hagas, no te molestes en acudir a la seguridad de Diamond City. Ya he tenido bastante, Piper. De la hora de irme a ver, ¿quedáis avisados? Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Hasta luego. Abre este. Este es el que nos ha abierto la puerta. Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Lo único que hacía era estar. Sí, es lo que suele pasar con Piper. Alguien está ahí mientras ella habla. Estaría harto de ella si no fuera porque es valiente a rabiar. Es algo que se contagia. De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. No es de tu incumbencia. Vale. Perdona la pregunta. Ja, 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 ja. Soy todo borde. Estoy adentro. Hola. Hostia, qué borde soy. Hostia, ala. Hostia, el cierro. Qué bonito es. Y mal hecho. Ah, ja, ya no había cargado bien. Pues nada, aquí estamos. La gran joya verde. Diamond City. Pero aquí lo vamos a dejar, chavales. Si os ha gustado, dadle un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Todo. ¡Gracias!